Están dedicados a proyectar la gloria de Dios y a restaurar familias, hombres, mujeres, jóvenes y niños, llevándolos al modelo de Jesús. El llamado que Dios nos ha hecho como iglesia es influenciar en las vidas a través de la palabra de Dios, para enseñarle a las personas a vivir conforme al modelo de Jesús. Aquí llegan personas con problemas de alcohol, de drogas, con problemas de divorcio, pero Jesucristo es el único que tiene el poder para sanar, para liberar y para restaurar. Él lo hizo en nuestras vidas, nosotros ya sabemos y tenemos la seguridad y le comunicamos a las personas como Cristo lo hace si vivimos conforme al modelo de Jesús. El Espíritu Santo nos ha guiado a trabajar con familias en la restauración, con los parámetros que nos da la palabra, dando lo que nosotros un día recibimos. Para nosotros es un privilegio, junto con mi esposo, poder compartir con otras parejas lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, la libertad, la bendición que Él nos ha dado. Arraigados en el corazón de Fontibón, en la ciudad de Bogotá, son cientos las historias impactantes de transformación de vidas, gracias a la obra redentora y renovadora de Jesucristo a través de su vida, muerte y resurrección. Desde el año 2000, el Centro Cristiano de Restauración Vida Abundante ha fundado dos iglesias hijas, en el barrio San Rafael, Centro Oriente, atendida por los pastores Alberto y Estela Díaz, y en Mosquera, atendida por los pastores Norman y Yasmin Gaviria. Así continuamos creciendo y extendiendo el reino de Dios en la comunidad y el país, con la misión primordial de compartir el amor de Dios, el conocimiento de su palabra a través de las sagradas escrituras y las buenas noticias de salvación, teniendo como fundamento a Dios Padre, a Jesucristo Hijo y el Espíritu Santo, el cual es manifestado por medio de sus dones en cada actividad realizada dentro y fuera de la congregación. Entonces Colombia gana, tendremos un país lleno de la palabra de Dios, porque hemos levantado una generación poderosa en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios. Una de las maneras que utilizamos para preparar a las personas es a través del discipulado y a través de la escuela bíblica. Todo esto con un propósito, que la persona aprenda a vivir para sí misma, para vivir una vida en Cristo, y también que aprenda cómo capacitar a otros, para que en el futuro sea un ministro, un líder de Dios, que pueda enseñarle a las personas cómo vivir conforme al manual divino que es la Biblia. El vino a dar vida y vida en abundancia. El vino a dar vida y vida en abundancia. El vino a dar vida y vida en abundancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias Señor. Gracias Padre Celestial. Gracias Padre Santo de la gloria por esta noche Señor. Gracias Padre Celestial. Gracias por ver el video. Gracias Padre Celestial. Gracias Padre Celestial. Gracias Padre Celestial. Porque podemos bendito Dios de la gloria honrarte Señor porque podemos abrir nuestros labios Dios amado. Porque podemos abrir nuestros labios Señor para proclamar tu nombre Dios. Para confesarte Señor como el único digno, como el único santo, como el Dios todopoderoso, como el Señor maravilloso Dios. Gracias Padre Celestial. Gracias Padre Celestial por tu amor Dios. Gracias Precioso Rey recibe la adoración Dios. Gracias Padre Celestial. 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 el Señor coronado en gloria digno es el Señor de toda gloria por siempre santo es el Señor oh santo, santo eres tu Rey de gloria te damos a ti toda la alabanza precioso Rey triunfantes te adoramos Rey cantando al justo Dios de amor y todo lo verá no merecíamos su amor gracia tan gloriosa brilló brilló la gloria del amor de Dios rodeando mi entrega y sé y sé que siempre he aceptado soy coronado en gloria digno es el Señor de toda gloria por siempre santo es el Señor coronado en gloria gloria digno es el Señor de toda gloria por siempre santo es el Señor oh santo eres tu Dios santo, santo Rey de gloria que estás coronado que estás coronado Señor en majestad que recibe la alabanza precioso Dios aleluya glorioso glorioso el día en que veré la paz de aquel que me compró Caeré postrado a sus pies Y eternamente reinaré Gracia tan gloriosa Gracia tan gloriosa Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Coronado en gloria Digno es el Señor de toda gloria Por siempre santo es el Señor Aleluya Oh te damos a ti toda la gloria Todo el honor Señor Porque solamente tú eres quien estás Coronado Rey Solamente precioso Dios En tu presencia queremos estar Dios Delante de ti precioso Rey Solamente tú Dios que eres espléndido Maravilloso, 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 hermoso, glorioso Oh aleluya Recibe Dios Me encuentro en ti Alegre estoy Todo temor Tú lo limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias Mis ganancias No brillan más Cada corona A ti la rendiré En tu presencia Tiembla en tu presencia Tiembla el cielo al ver tu grandeza Tiembla el cielo al ver tu grandeza Reinos y reyes se asombran de ti En tu presencia En tu presencia Nos consumes En tu presencia El cielo y la tierra aún no son En tu presencia Renuevas todo En tu presencia En tu presencia Todos se postran ante ti O te adoramos Rey O nos postramos ante tu presencia Dios Me encuentro en ti Me encuentro en ti Alegre estoy Todo temor Tú lo limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias Mis ganancias No brillan más Cada corona A ti la rendiré En tu presencia Tiembla el cielo al ver tu grandeza Reinos y reyes Reinos y reyes se asombran de ti En tu presencia Nos consumes En tu presencia En tu presencia El cielo y la tierra aún no son En tu presencia Renuevas tu presencia Renuevas tu amor En tu presencia En tu presencia Todos se postran de ti Oh aleluya Oh aleluya Oh nos postramos ante ti Rey Oh porque todos se tienen que postrar Ante ti Señor Oh toda tu creación Señor Se postran ante ti Bendito Rey El único Dios espléndido Maravilloso Hermoso Rey de gloria Oh te adoramos Rey Te adoramos Señor Oh digámosle espléndido Digámosle tú eres espléndido Dios Oh tú eres hermoso, precioso Rey Espléndido, hermoso, glorioso Majestad sin igual Espléndido, hermoso, glorioso Majestad sin igual Espléndido, hermoso Hermoso, glorioso Magestad sin igual Espléndido, hermoso, glorioso Majestad sin igual Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. En tu presencia nos consumes, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. En tu presencia remuevas todo, en tu presencia todo se postra ante ti, en tu presencia nos consumes. O levantemos nuestra voz, dígamosle, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. Oh, aleluya, en tu presencia, Dios, en tu presencia, renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. En tu presencia, Dios, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. En tu presencia, Dios, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. O en tu presencia, Dios, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. O solo en tu presencia, Dios, en tu presencia, renuevas todo. En tu presencia, Dios, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. Oh, solamente queremos estar en tu presencia, Dios, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. En tu presencia, Dios, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. En tu presencia, Dios, en tu presencia, Dios, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. En tu presencia, Dios, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. En tu presencia, Dios, en tu presencia, Dios, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. En tu presencia, Dios, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. En tu presencia, Dios, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. En tu presencia, Dios, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. Gracias por tu presencia, Dios, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. En tu presencia, Dios, en tu presencia, Dios, en tu presencia el cielo y la tierra aún no son. Dios Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen A su Salvador Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua Que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua Que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Hoy nos acercamos Hoy nos acercamos Sin temor Sin temor Tal y como somos Nos amó Hoy nos acercamos Sin temor Él es el agua Que al beber Nunca más tendremos sed Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor Confiamos Hay descanso en Él Gloria a Dios Gracias Señor Porque hay un futuro Señor en ti Padre celestial Gracias Señor Te damos a ti Toda la gloria La honra a Dios Porque solamente Tú eres digno Santo Dios Porque tú eres Nuestro todo Dios Gracias Rey de Gloria Mi Dios Redentor mi Rey Consolador a ti Todo el dolor Es paz A mi ser la luz En mi amanecer A ti Todo el dolor Tú eres mi todo Mi Dios Mi Dios Rector Mi Rey Consolador A ti Todo el dolor Es paz Es paz A mi ser La luz En mi amanecer A ti Todo el dolor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre mi Señor Tú eres mi todo Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón Cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre mi Señor Tú eres mi todo Tú eres mi todo Tú eres mi todo Tú eres mi todo Es paz A mi ser La luz En mi amanecer A ti Todo el dolor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo Oh sí Señor cantamos Dios, tú eres nuestro todo precioso Dios Mi Jesús por ti siempre viviré y por siempre cantaré Que tú eres mi todo Mi Jesús por ti siempre viviré y por siempre cantaré Que tú eres mi todo Mi Jesús por ti siempre viviré y por siempre cantaré Que tú eres mi todo Mi Jesús por ti siempre viviré y por siempre cantaré Que tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre mi Señor, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, tú eres mi todo Tú eres mi todo Gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, amén Al Dios todopoderoso, al que vive y reina, gloria a Dios Cuántos tienen fe en esta hora, cuántos creen que nuestro Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, amén Mi vida todo ya tiene completa adoración, por tu gracia Señor, es que yo vivo Nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí, vivo para ti, más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está No vamos a declarar en esta hora, fe que mueve las montañas, aleluya Fe que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús, no seré, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús, Él vive en mí Mi vida todo ya tiene completa adoración, por tu gracia Señor, es que yo vivo Nada me apartará, nada me apartará de poder recibir lo que me has dado a mí, vivo para ti, más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Sé que mueve las montañas, yo lo puedo en Jesús, lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús, Él vive en mí Sé que mueve en mí Sé que mueve en mí Sé que mueve en mí, que el que en el mundo está Aleluya Oh vamos a creer en esta hora, que su palabra es viva, que más grande es el que vive en mí, que aquel que en el mundo está Que si Dios está por mí, nadie puede estar contra nosotros, aleluya Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Fe que mueve en las montañas, yo lo puedo en Jesús, lo sé, fe, firme y creyendo, yo lo puedo en Jesús, Él vive en mí Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Intercesión, como todos los miércoles en este lugar, tenemos intercesión Por eso yo lo invito a que cierre sus ojos y vamos a interceder, amén ¿Está de acuerdo conmigo? Amén Allí mi hermano, mi hermana que está en la transmisión en línea También puede unirse con nosotros, cerrar sus ojos y poner este tiempo en las manos del Señor Y vamos a poner también nuestras necesidades en manos de Él, porque Él es un Dios fuerte, un Dios poderoso, amén ¿Usted lo sabe? Estábamos cantando, más grande es el que vive en mí, que el que en el mundo está Y el enemigo es el que en el mundo está y anda haciendo pilatunas y anda colocando problemas Anda influenciando las vidas de manera negativa obviamente Pero nosotros tenemos al poderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que todo lo puede Dice la palabra de Dios, ¿habrá algo difícil para mí? Dice el Señor No, para Él no hay nada difícil, por eso estamos en el lugar correcto, estamos del lado correcto Y el Señor obra a nuestro favor, ¿cuántos lo saben? Amén Estamos al lado del victorioso, del que nos da la victoria en medio de cualquier situación Por eso si usted tiene alguna necesidad, alguna aflicción, tal vez está triste Este es un tiempo para que usted se refugie en el Señor El salmista dice, tú eres mi refugio y tú eres mi fortaleza Así es que refugies en el Señor porque Él es el poderoso y al final Él le dará la victoria, amén Padre yo me uno con mis hermanos en este tiempo para clamar a ti Señor Para colocar en tus manos primeramente Señor nuestras vidas Para decirte Señor que te amamos, que te necesitamos Para pedirte Señor que vengas con tu poder a este lugar Al hogar de cada uno de mis hermanos que están ahí en la transmisión en línea Padre en este tiempo queremos experimentar tu presencia Queremos Señor el toque de tu espíritu, una vez más precioso Dios En el nombre de Jesús de Nazaret venimos a ti Señor Y creemos Señor que tú estás a nuestro favor Que tú tienes el poder, la autoridad porque tu palabra lo dice Señor Que a ti te ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra Y aún debajo de la tierra Por eso sabemos Señor que tú eres Rey de Reyes Que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador Dígale ahí mi hermano, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor Tú eres mi Salvador y yo confío en ti Yo he decidido aceptarte como mi Señor y Salvador Y aún en medio de esta situación tal vez difícil que estoy atravesando Padre, tal vez una enfermedad, tal vez una dolencia Tal vez Señor una tristeza, una inquietud ahí en mi mente O en mi corazón Padre Yo la quiero colocar en tus manos Señor Sabiendo que al final tú me das la victoria Señor Yo creo que tú eres el poderoso Que tú vas delante de mí como poderoso gigante Dice tu palabra Señor Y que tú obras a mi favor Y en esta noche Señor Yo pongo en tus manos mi vida Dígale mi hermano Yo pongo en tus manos mi vida Señor Jesucristo Yo quiero rendirme hoy delante de ti Colocar todo lo que soy Y todo lo que tengo, lo que pienso Mis sentimientos, mis emociones Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo Lo rindo delante de ti en esta noche Y te pido Señor que obres con poder en este tiempo Que me des guía, que me des la dirección de tu espíritu Señor Para saber qué hacer, cómo obrar Para que dirija Señor aún mi pensamiento Aún mientras duermo Señor Que tú me instruyas Señor Que tú me dirijas Que tú me des Señor lo que tienes planeado para mí Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Yo pongo mi vida en tus manos precioso Dios Y te pido Señor continúa Señor Obrando en mi vida Tu palabra dice Señor Que el que comenzó la buena obra en nosotros La perfeccionará, la llevará Hasta el final, hasta el día de Jesucristo Y yo creo que tú estás trabajando en mí Dígale mi hermano Yo sé que tú estás trabajando en mí Y yo te pido obra, obra con poder Llévame Señor a la estatura del varón perfecto Permíteme Señor cumplir tu propósito Señor Ese para el cual me has enviado a esta tierra Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy rendimos nuestras vidas a ti bendito Señor Y te pedimos gloríficate en este tiempo bendito Rey Gloríficate, toma el control de este tiempo De este servicio Toma el control de la vida de mis hermanos Toma el control de esta transmisión Bendito Rey Toma el control de los servidores Te doy gracias Señor Por cada servidor de esta casa Y te pido Señor que siga Señor Cumpliendo tu propósito en esta iglesia En el nombre de Jesús de Nazaret Te bendecimos Señor en esta hora Exaltamos tu nombre Te adoramos y te damos gracias Señor Porque hasta aquí nos has traído en bendición Pero sabemos Señor que aún tienes más para nosotros Señor Porque tú has prometido en tu palabra Señor Que nunca nos dejarías Que nunca nos abandonarías Que siempre estarías con nosotros Todos los días hasta el fin del mundo Y yo lo creo Señor Dígale mi hermano yo lo creo Yo creo que tú estás conmigo Yo creo que tú estás a mi favor Y yo sé que estás obrando En el nombre de Jesús Te bendigo y te exalto Te glorifico Señor Jesucristo Y te doy gracias En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Gloria a Dios Dele el aplauso a nuestro buen Dios Aleluya Damos gracias a Dios por mis hermanos que Siéntese mi hermano Damos gracias a Dios por mis hermanos Que están en la iglesia en línea Quiero que me acompañe un minutico más ahí A orar por dos peticiones específicas Bueno tres peticiones que hay aquí En la transmisión en línea Nuestra hermana Maritza Rocha Nos pide oración por su tío Eudoro Díaz Que está en la UCI En la clínica Medicentro de Fontibón Y vamos a orar ¿Me acompaña mi hermano? Amén Dice la palabra de Dios Que donde hay dos o más reunidos en su nombre Ahí está la presencia del Señor Ahí sentadito como está mi hermano Cierre sus ojos Y únase conmigo Porque el Señor obra a nuestro favor Y nosotros enviamos la palabra de bendición Allí a la clínica Medicentro de Fontibón Allí donde está Eudoro Díaz El tío de mi hermana Maritza Padre te pedimos Señor Que mires con bondad a este varón A este hombre que está allí en la UCI Precioso Señor Tú conoces su vida Tú conoces su situación Precioso Dios Y hoy te pedimos misericordia Señor Hoy enviamos la palabra de poder allí La palabra de sanidad divina Allí a esta clínica Y te pedimos Dale Señor La oportunidad a Eudoro De arrepentirse Señor Dale la oportunidad de vivir Padre En el nombre de Jesús de Nazaret Permítele Señor Experimentar tu presencia Ahí en ese lugar donde Él está Permítele sentir Señor Ese fuego tuyo Esa presencia poderosa tuya Y si es tu voluntad Precioso Dios Sánale Restáurale Levántale Padre Que podamos escuchar buenas noticias Nosotros actuamos en obediencia Y enviamos la palabra de poder Y sabemos que tu Espíritu Santo Se mueve con poder Y obra milagros allí en este lugar En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias amado Dios Nos unimos también Con nuestra hermana Angélica Rojas Que nos pide oración Por Luis Carlos Rodríguez Por la restauración de un traumatismo Por restauración de sus hijos Gabriela y Alejandro Por ansiedad Hoy pedimos Señor Que tú tomes la vida de mi hermana Angélica Padre Y la vida de su familia Te pedimos Señor Que llegues allí con salvación A esta familia Padre Que seas tú quitando Toda adicción de alcoholismo Que seas tú sanando Todo trauma Señor Que seas tú restaurando La vida de estos jóvenes Gabriela y Alejandro En el nombre de Jesús de Nazaret Hoy reprendemos toda enfermedad Toda opresión del enemigo La reprendemos allí en este hogar Y declaramos libertad Declaramos la gloria de Dios Ahí fluyendo En la vida de esta familia En la vida de mi hermana Angélica Y de toda su familia En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Gracias amado Dios También te damos por nuestra hermana Alcira Te pedimos Señor Que obres con poder allí En la vida de su esposo Argemiro Padre Allí Los médicos le han diagnosticado Una infección urinaria Padre Una afección en sus pulmones Precioso Dios Tú conoces Señor La situación de esta mujer De este varón De este matrimonio Bendito Rey Que tú has instituido A los cuales les has dado bendición Salvación Padre Y hoy clamamos Intercedemos por la vida De nuestro hermano Argemiro Te pedimos Señor Que llegues allí Con poder Con sanidad Espíritu Santo Desciende allí Sobre la clínica Padre Toca la vida De mi hermano Argemiro Sana Señor Ahí Esa infección Que él tiene Quita toda bacteria Todo virus Toda cosa mala Que haya ahí En sus vías urinarias Padre Hoy reprendemos Las obras del diablo Ahí en la vida De mi hermano Argemiro Y lo declaramos libre En el nombre De Jesús de Nazaret Enfermedad Como se llame Hoy le hablamos En el nombre De Jesús de Nazaret Y le decimos Suelta esa vida Se tiene que ir Las obras del diablo Caen Son destruidas En el nombre De Jesús Hoy declaramos Como dice tu palabra Esta enfermedad No es para muerte Sino para que podamos Ver la gloria De Dios Y así lo creemos En esta noche En el nombre De Jesús De Nazaret Bendecimos A nuestra hermana Alcira Nuestro hermano Argemiro Y declaramos La gloria De Dios Allí En este lugar También te damos Gracias Señor Por José Udoro Beltrán Dice que está En la UCI Es también El mismo Por el que Estábamos orando Nuestra hermana Ellen Díaz También nos está Pidiendo oración Por él Lleva 23 días En la UCI Padre Y sabemos Que tú tienes El poder Para restaurarlo Padre Que tú tienes El poder Para levantarlo Señor Porque tú Aún sobre la muerte Tienes poder Tienes autoridad Señor Y tú viniste A este mundo Para derribar Las obras Del diablo Para deshacer Las obras Del enemigo Y en el nombre De Jesús Hoy reprendemos Toda enfermedad Toda dolencia Todo diagnóstico Médico adverso Hoy lo echamos Abajo Lo derribamos Y declaramos La gloria De Dios En nuestras vidas Y en nuestros hogares En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y la iglesia Dice Amén Aleluya Gloria a Dios Que bueno Que bueno es poder Unirnos Como iglesia Para orar Para interceder Y sabemos Que el Señor Ahí se mueve El Señor Obra con poder Y escucharemos De las buenas noticias Porque nosotros Tenemos fe ¿Verdad? Amén Estábamos cantando Fe Que mueve Las montañas Yo lo puedo En Jesús Y oramos Con fe Y escuchamos Esas buenas noticias De estos hermanos Que están pasando Por necesidad Al igual Si usted tiene Alguna necesidad Sabemos que el Señor Está obrando Ha obrado A través de esta oración Y usted seguirá Confiando En que tenemos Un Dios bueno Un Dios poderoso Amén Amén La Biblia dice Que el enemigo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Que en el mundo Tendremos aflicción La Biblia dice también Que el Señor Ha vencido Al mundo Así es que Todo esto Que nosotros Pasamos En este mundo Es temporal Es pasajero El diablo Hace de las suyas Claro Pero al final El Señor Siempre Tiene la victoria Y nos da La victoria A nosotros Amén Él siempre Obra a nuestro favor Así es que No se inquiete No se preocupe Porque el Señor Tiene el control De todo A veces creemos No Pero es que Este mundo Como está Al revés Por allá Guerra En Rusia Con Ucrania Ahora guerra Allí en Israel En el Medio Oriente Y bueno Los gobernantes Los gobiernos Perversos Y cada vez Como que vemos Que todo va De mal en peor Pero eso No nos debe inquietar A nosotros Hermanos Porque recuerden Que nosotros Somos ciudadanos Del cielo Dice el Señor Que en este mundo Nosotros somos Extranjeros Nosotros no somos De este mundo Estamos en este mundo Pero no somos De aquí Nuestra ciudadanía Está en el cielo Amén ¿Usted lo cree? Entonces Como nuestra ciudadanía Está en el cielo Nosotros podemos Caminar espiritualmente Por encima De todos los problemas De toda la adversidad Claro En nuestro cuerpo Se ve afectado Porque hay dolor En nuestras emociones También hay afección Porque llega La preocupación Pero todo eso Lo podemos vencer Con el poder Del Señor La palabra de Dios Dice Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Y en este lugar Lo que venimos a hacer Es precisamente eso A fortalecernos En el Señor Para salir A enfrentar Todo lo que El enemigo Nos ponga en frente Porque nosotros Tenemos asegurada La victoria Amén Quiero que me acompañe Al Salmo 139 Vamos a meditar Un minutico En una porción De este Salmo Vamos a leer Del 1 al 10 Salmos 139 Del 1 al 10 Dice Oh Señor Tú me has examinado Y conocido Amén Estamos ahí Dice el 2 Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Has entendido Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Y todos mis caminos Te son conocidos Pues aún no está La palabra En mi lengua Y he aquí Oh Jehová Tú la sabes Tú la sabes Toda Dice el versículo 5 Detrás y delante Me rodeaste Y sobre mí Pusiste tu mano Tal conocimiento Es demasiado Maravilloso Para mí Alto es No lo puedo Comprender ¿A dónde me iré De tu espíritu? Pregunta ¿A dónde huiré De tu presencia? Si subiera A los cielos Allí estás Tú Y si en el Seol Hiciere mi estrado He aquí Allí estás Tú Si tomare Las salas Del alba Y habitar En el extremo Del mar Aún allí Me guiará Tu mano Y me asirá Tu diestra Amén Aleluya Y esto es Mi hermano A mí Este salmo Me transmite Confianza Porque como les decía Hace un momento El Señor Sigue estando En control Él está sentado En el trono A Él no se le escapa Nada de su mano A Él no No se le ha salido De control El mundo Y claro El diablo Es el príncipe De este mundo Y anda siendo De las suyas Como les decía Pero el Señor Sigue siendo Omnipotente El Señor Sigue teniendo El control De toda la creación Aún de nosotros mismos Él tiene el control Dice aquí Que el Señor Nos ha examinado Y Él nos conoce Diga conmigo Él me conoce Amén Dice aquí Que Él conoce Cuando me siento Cuando me levanto Dice que Aún de lejos Él ha entendido Mis pensamientos Imagínense Nada le podemos Ocultar Al Señor Él lo conoce Todo Dice también Él ha escudriñado Mi andar Y también Mi reposo Así es que Cuando usted Está trabajando Cuando va camino A algún lugar Él está ahí Aún cuando usted Está dormido El Señor El Señor Está ahí Dice Y todos mis caminos Te son conocidos Todo lo que usted hace Aún en lo oculto Aún en la oscuridad Aún cuando usted Está encerrado Allí en el lugar Más escondido De su casa Ahí está el Señor Dice que ni siquiera Nuestras palabras Le son ocultas A Él Dice pues Aún no está La palabra En mi lengua Y he aquí Tu Señor Tú la sabes toda Amén Es decir que Él conoce Aún lo que yo No he pronunciado Con mi boca Todo lo conoce De nosotros Y dice Que está Detrás Y delante De nosotros Qué bendición No Porque usted Se ha sentido Temeroso En algún momento De alguna cosa Recuerde esto Cuando se sienta Temeroso Él está Detrás Y delante De nosotros Él nos rodea Dice Y sobre mí Pusiste tu mano Amén Qué bendición Diga Sobre mí Puso el Señor Su mano Amén Sobre usted Está la mano Del Señor Y el mismo Salmista Aquí reconoce Que este conocimiento Es demasiado Maravilloso Para Él Y a veces Para nosotros Debe ser Muy difícil De comprender Lo dice aquí No lo puedo Comprender Cómo es que Yo voy Por un lugar Oscuro Y el Señor Va ahí Conmigo Cómo es que Yo no he Dicho la palabra Apenas la he Pensado Y el Señor Ya la conoce Cómo es que Él conoce Mi interior Él conoce Aún Lo que yo sueño Ahí mientras Estoy dormido Todo lo conoce De mí Y cómo es que Su mano Está puesta Sobre mí Acaso Acaso Yo lo Merezco Acaso Tengo Algún mérito Para que El Señor Haya colocado Su mano Sobre mí No verdad Pero el mérito Lo tiene el Señor Jesucristo Porque Él Ha hecho Lo necesario Él ha pagado El precio Para que hoy Usted y yo Podamos tener La mano Del Señor Sobre nosotros Amén Dice la palabra Que nosotros somos Su especial Tesoro Y eso no es Gracias a nosotros Es porque Cristo ha hecho Una obra En la cruz Y sigue diciendo Aquí el salmista Que tal vez Si nosotros Quisiéramos Huir de su presencia No hay ningún Lugar a donde Podríamos ir Para escapar De su presencia Dice a donde Me iré De tu espíritu A donde huiré De tu presencia Si voy a los cielos Ahí está el Señor Aún si voy Al Seol Al infierno Ahí está El Señor Dice Si tomare Las alas Del alba Y me fuera Al extremo Del mar Ahí está El Señor Y dice Aún allí Me guía Tu mano Y me asirá Tu diestra O sea Que la mano Derecha Del Señor Nos tiene Agarrados La diestra Del Señor Dice Allí me guía La mano Del Señor Diga conmigo Él me guía Y Él me tiene Agarrado De su mano Derecha Amén Aleluya Tenemos un Dios Poderoso Y a veces Se nos olvida A veces decimos No pero Que será de mí Que será de mi futuro Que pasará mañana Pero vea Estos diez versículos Nos muestran De esa Gran poder Y nos transmiten Esa confianza El estar En el Señor Es una gran bendición Amén Aleluya Acompáñenme por favor A un texto más Está en Eclesiastes 9 El libro De Eclesiastes Capítulo 9 Verso 4 Y hoy quiero hablarles De un tema Que poco se habla De él Y que a veces No nos gusta Tratarlo Porque Pues Disgusta Porque Finalmente Es algo Que a todos Nos va a tocar Y es algo Inevitable Pero nos gusta Poco hablar De esto Y es acerca De la muerte Y Les decía Que Que gusta Poco Hablar de él Porque a veces Lo evitamos A veces creemos Que eso No va a llegar Pero como dice Nuestro pastor Eso es algo Que a todos Nos toca La muerte Y Quise tocar Este tema Porque Estamos En los primeros Días Del mes De noviembre Y en el mundo Hay muchas Muchos Países Y muchas Creencias Que le rinden Culto a la muerte Entonces Es necesario Que nosotros Sepamos Acerca De Que dice La biblia Sobre la muerte Para que No seamos Engañados Y para que No seamos Seducidos De pronto Por todas Estas doctrinas Que quieren Que le rindamos Culto a la muerte ¿Cuántos saben Que en México Se le rinde Culto a la muerte? Amén Y allá Celebran El día De hoy El día De todos Los muertos Amén Y no es Solo hoy Hoy es como La celebración Principal Pero ahorita Les voy a contar Es una celebración Como de siete O ocho días Si mal no recuerdo Y aún La religión Tradicional Celebra También El culto A los muertos De hecho Hoy Por calendario Uno puede ver Que en la religión Tradicional Es el día De todos Los santos Pero de los santos Según ellos Los santos Que están muertos Pero cuántos Saben que los santos Somos nosotros Los que hemos creído En Cristo Jesús Amén Los que hemos sido Lavados por la sangre Del cordero Los que hemos sido Restaurados En nuestra vida Y que le servimos Ahora a Dios Esos somos nosotros Los santos Dice Eclesiastes 9.4 Aún hay esperanza Para todo aquel Que está entre los vivos Porque mejor es perro vivo Que león muerto Porque los que viven Saben que han de morir Pero los muertos Nada saben Ni tienen más paga Porque su memoria Es puesta en el olvido También su amor Y su odio Y su envidia Fenecieron ya Y nunca más Tendrán parte En todo lo que se hace Debajo del sol Amén Entonces la palabra Nos habla muy claro Acerca de la muerte Y habla aquí Que solamente Para los vivos Hay esperanza Porque nosotros Tenemos seguro Como estamos vivos Tenemos seguro Que un día Vamos a morir Pero los muertos Ya se murieron Ya nada saben Dice aquí Que ya su memoria Está en el olvido Que ya sus emociones Como el odio La envidia Ya acabaron Ya llegaron a su fin Y dice que ellos Los muertos Nunca más Tendrán parte En todo lo que se hace En esta tierra Amén Cuando habla De debajo del sol Se refiere A esta tierra Los muertos Ya no tienen más parte Aquí En este mundo Ya están en otro mundo Por eso Carece de sentido Rendirle culto A un muerto Porque ya no tiene parte En este mundo Entonces les hablaba De De la celebración Que se hace en México El culto a los muertos Es algo Ya metido En la cultura De México El día de los muertos Es una de las celebraciones Más representativas De los mexicanos Y aunque son celebrados En su mayor parte El primero Y el dos de noviembre Esta fiesta Se extiende Por siete días Donde le colocan Ofrendas De alimento A los muertos Fabrican altares Los decoran Los adornan Y según ellos Es para recordar A sus familiares Fallecidos Y para tener Un contacto Con ellos Una nueva oportunidad Para tener Un contacto Con ellos Y son siete días Que México Se vuelve Hacia esta fiesta Desde el 27 de octubre Más o menos Hasta el 2 de noviembre Y los dos últimos días Primero y 2 de noviembre Lo dedican El primero Para recordar A los niños Menores de 12 años Que ya murieron Y la mayor celebración Es el 2 de noviembre Que lo destinan A los adultos Que han muerto Y esta fiesta Es conocida O este día 2 de noviembre Es conocido Allí en México Como el día De todos los muertos México Es un país Muy religioso Y por eso Estas prácticas Se dan allí Como cultura Pero en la iglesia Tradicional En la iglesia Católica Les mencionaba Hace un rato Se celebra también El día De todos los santos Un día En el que La iglesia Avala La honra A los seres Queridos Que han fallecido La iglesia Católica Y hoy Y mañana Tal vez nosotros Podemos ver Los cementerios Llenos de gente Porque la gente Va a visitar A recordar A sus muertos Y adornar Las tumbas Con flores Y esa es su forma De celebrar Otros van a misa Otros pagan Una misa Por el alma Del difunto Pero recuerden Lo que dice Eclesiastes Amén Entonces Quiero pastor Que me ayude Con la nueva Traducción viviente De este mismo texto De Eclesiastes 9 Desde el versículo 4 Y volvámoslo a leer Pero en esta versión Dice Hay esperanza Solo para los que están vivos Amén Como se suele decir Más vale perro vivo Que león muerto Los que están vivos Al menos saben Que un día van a morir Pero los muertos No saben nada Ya no reciben Más recompensa Y nadie las recuerda Los que Lo que hayan hecho En su vida Amar Odiar Envidiar Pasó ya hace mucho Ya son Ya no son parte De nada En este mundo Amén Entonces Vuelvo y les digo Con base en este texto Solamente con este texto Pues todo ese culto A los muertos Y estas celebraciones Se quedan Sin sustento bíblico Asimismo Cualquier otra doctrina Respecto a los muertos Como la reencarnación Que también dicen Que cuando una persona muere Entonces su alma O su espíritu Regresa En otra forma Corporal O puede volver Como un animal Eso es una mentira Del diablo Y la práctica También Que nosotros De pronto Hemos escuchado La práctica De invocar O consultar A los muertos Eso es algo Que carece De sentido Porque Vuelvo y lo digo Los muertos Ya no son parte De nada En este mundo Amén Acompáñenme Abreos 9.27 Hebreos 9.27 Nos habla De Cómo fue Que Dios Estableció La muerte Para los hombres Y dice Y de la manera Que está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Amén ¿Cuántas veces Debe morir el hombre? Una sola vez Dice Y después de esto El juicio Amén Así es que eso De la reencarnación No es bíblico No se deje engañar Porque muchos Pueden llegar A decirle a su casa O en su trabajo No es que uno Se muere Y uno puede volver Y uno puede Experimentar Más cosas Y esta vida Es la evolución Del alma Y entonces Vamos avanzando Y todas esas Doctrinas perversas Que no Son bíblicas Está establecido Para los hombres Que mueran Una sola vez Y después El juicio Así es que Solo Mis hermanos Tenemos esta vida Para arrepentirnos Para estar a cuentas Con Dios Y así poder Determinar Donde vamos La eternidad Y como tenemos Solamente esta oportunidad Esta vida Para hacer Lo que Dios Demanda Y así poder Determinar Cómo va a ser Nuestra eternidad Entonces es necesario Que nosotros Reflexionemos Y que aprendamos Acerca de lo que Ocurre en la muerte Amén ¿Qué es lo que sucede Cuando morimos? Ya les dije Dios nos creó Como un espíritu Que tiene un alma Y vive dentro De un cuerpo Tripartitos Así como Él es Dios Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Amén Y desde el comienzo Cuando Dios creó Al primer hombre Él No creó La muerte O sea Adán Fue creado Como un ser eterno Él no estaba Destinado a morir Ni siquiera En su cuerpo Él estaba Definido Desde un comienzo Como un ser eterno Con un cuerpo glorificado Con un cuerpo perfecto Amén Como el que nosotros Vamos a recibir Amén ¿Cuántos saben Que Cristo viene Y que nos va a dar Un cuerpo glorificado? Amén Así era Adán Pero a causa Del pecado Llegó la muerte Y la muerte En el cuerpo Pero la Biblia Dice también Que al final De los tiempos Después del milenio Después de la tribulación Después de las bodas Del cordero Después del reinado Milenial de Cristo Aquí en la tierra La muerte Y el Hades Serán lanzados Al lago De fuego Y dice la Biblia Eso está en Apocalipsis 20.14 Dice que esta Es la muerte Segunda Es decir Que la muerte Ya no tendrá Poder Sobre los seres Humanos Volveremos A ese misma A esa originalidad Con que Dios Creó al hombre Amén Entonces La muerte Usted debe tenerlo Claro Es algo natural Pero es algo Que Dios No quiere Para el hombre Él quiere Volvernos A esa Creación Original Como sus hijos Con cuerpos Glorificados Que no mueran Jamás Y la muerte Física Viene a ser La división De las tres Partes Que nosotros Tenemos La división Del alma El espíritu Y el cuerpo Entonces Eso significa El fin De la vida En la tierra El cuerpo Va a la tumba Pero el alma Y el espíritu Van a la eternidad Y la eternidad El lugar De la eternidad A donde va El alma Y el espíritu Depende De lo que Nosotros Hayamos Hecho En este Mundo Y principalmente De que Hayamos O no Hayamos Aceptado A Cristo Como nuestro Señor Amén Veamos lo que Dice Juan 3 16 Porque Ahí está Claramente Descrito Por parte Del Señor Jesucristo Que pasa Con nosotros De que Depende Que nosotros Vayamos a una Vida eterna Con Dios O vayamos A una Condenación Eterna Lejos De Dios Es decir En el infierno Amén Dice Juan 3 16 Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que Todo aquel Que en él Cree No se Pierda Más Tenga Vida Eterna Amén Entonces Todo aquel Que cree En Jesús Dice No se Pierde Más Tiene Vida Eterna Y dice El 17 Porque no Envió Dios A su Hijo Al mundo Para Condenar Al mundo Sino Para que El mundo Sea Salvo Por él Y dice El 18 El que En él Cree En Jesús No es Condenado Pero el Que no Cree Ya ha sido Condenado Porque no Ha creído En el Nombre Del Unigénito Hijo De Dios Dice Y esta Es la Condenación Que la Luz Vino Al mundo Es decir Jesús Y los Hombres Amaron Más Las Tinieblas Que la Luz Porque Sus Obras Eran Malas Dice El 20 Porque Todo aquel Que hace Lo malo Aborrece La luz Y no Viene A la Luz Para que Sus Obras No Sean Reprendidas Más El que Practica La Verdad Viene A la Luz Para que Sea Manifiesto Que sus Obras Son Hechas En Dios Amén Entonces Es muy Claro El Señor Ahí A través Del Evangelista Juan En Que El Señor Ha enviado Ha dado El El medio A través De cual Nosotros Podemos Tener una Eternidad Con el Señor Y es Jesucristo Él ha Enviado A su Hijo Para que El que Crea en Él Sea Salvo Y dice Que el que No No Crea En Él Pues Simplemente Es Condenado Por No Haber Creído Amén Entonces Como Creyentes Nosotros Tenemos Que Tener Muy Clara Esta Verdad Hemos Creído En Cristo Y Por Lo Tanto Tendremos Una Eternidad Al Lado Del Señor En Esas Moradas Celestiales Que Él Fue A Preparar Pero También Como Creyentes Tenemos Que Tener Claro Que Aquellos Que Nosotros Conocemos Aún Nuestros Familiares Que No Han Creído En Jesús En Este Momento Están Bajo Condenación Amén Así Es Que No Hay Oportunidad Para Ellos A Menos Que Se Arrepientan En Esta Vida Porque Acuérdese Que Solo Tenemos Esta Oportunidad Mientras Estemos Vivos Hay Esperanza Por Eso Esto Este Tema De La Muerte Del Infierno No Es Para Generar Temor En Nosotros Porque Finalmente El Señor Nos Da La Seguridad A Través De Su Palabra De Que Somos Salvos Y Que Vamos A Una Eternidad Con Él Pero Si Nos Debe Llevar A Tener Misericordia Por El Perdido A Ser Más Eficientes Más Insistentes En Nuestra Predicación Del Evangelio Más Conscientes De La Misión Que Tenemos En Este Mundo Como Hijos De Dios De Predicar El Evangelio Para Que Para Que Los Que Están En Condenación Los Que No Han Creído En Cristo Tengan La Oportunidad De Venir A Ese Estado En El Que Nosotros Vivimos Como Hijos Amados Amén Acompáñenme Ahí En Juan 3 Y Leamos El Versículo 36 Dice El Que Cree En El Hijo Tiene Vida Eterna Pero El Que Rehusa Creer En El Hijo No Verá La Vida Sino Que La Ira De Dios Estará Sobre Él Amén Imagínense Ese Familiar Ese Compañero Suyo Ese Amigo Tal Vez De Años Al Que Usted Le Ha Hablado O Al Que Usted Tal Vez No Se Le Ha Ocurrido Hablarle Porque De Pronto Le Da Pena Que Le Diga Que Usted Es Un Cristiano Evangélico Y Mejor Dice No Yo No Le Hablo De Cristo Ese Dice Aquí Que El Que Rehusa Creer En El Hijo No Verá La Vida O Sea Ir A Una Eternidad Pero Para Un Castigo Eterno Para Ver La Ira De Dios Sobre Él Amén Y Esto Tiene Que Servirnos También De Herramienta Para Nosotros Hacer Conscientes A Las Personas De Qué Es Lo Que Les Espera Si No Aceptan A Cristo Amén Nuestras Vidas Deben Estar Claras En Esto Hemos Creído En El Hijo En Jesucristo Y Tenemos Vida Eterna Por Lo Tanto Tenemos Certeza De Cuál Es Nuestro Destino Al Morir Pero Los Que No Han Creído En Cristo O Tal Vez Un Creyente Que Está Ahí Como Dudando Que A veces Tiene Un Pie En El Mundo Pero Otro En La Iglesia Que A veces Le Unica Oportunidad Mientras Estemos Vivos En Este Mundo Entonces Como Obremos Y De La Manera En Que Actuemos Eso Determina Nuestro Destino Final Al Morir El Lugar Donde Pasaremos La Eternidad Por Esto Jesús Enseñaba Acerca Del Cielo Y Del Infierno Jesús Habló En Su Ministerio Terrenal Habló Mucho Acerca Del Cielo Y Del Infierno Y Lamentablemente En Las Iglesias De Hoy En Día Poco Se Habla De Esto Del Cielo Y Del Infierno Pero Es Necesario Que Nosotros Sepamos Aunque Nos Llegue A Generar Un Poco De Temor Uy Será Que Si Será Que Yo Me Voy Será Que Me Quedo Será Que Si Me Muero Hoy Voy Para El Cielo Voy Para Infierno Pero Usted Tiene Que Tener Claro Que No Es Por Sus Obras Sino Es Por La Obra De Cristo En Su Vida Amén Entonces Todos Los Días Debemos Agradecer La Obra Preciosa Del Señor En La Cruz Pero También Debemos Ser Conscientes Que Esa Obra Sea Efectiva En Nuestra Vida Que Sea Coherente Mi Vida Con Lo Que Cristo Hizo En mí Amén Yo No Sé Si Usted Se Siente Feliz Por Lo Que Cristo Ha Hecho En Su vida Amén Dele Un Aplauso Al Señor Una De Las De Las Enseñanzas Que Habló Jesús Acerca De Este Tema Nos Habla En Mateo 7 Versículo 13 Nos Habla De Que Hay Dos Puertas Dos Caminos Y Dos Destinos Veámoslo Mateo 7 13 Dice Entrad Por La Puerta Estrecha Decía Jesús Porque Ancha Es La Puerta Y Espacioso Es El Camino Que Lleva La Perdición Y Muchos Son Los Que Entran Por Ella Fíjense Cómo Es El Camino Que El Enemigo Coloca Es Una Puerta Ancha Dice Aquí Estrecha Dice Entrad Por La Puerta Estrecha Porque Ancha Es La Puerta Y Espacioso Es El Camino Que Lleva La Partición Y Muchos Son Los Que Entran Por Ella Dice El 14 Porque Estrecha Es La Puerta Y Angosto Y Pocos Son Amén Entonces Hay Una Puerta Estrecha Y Hay Una Puerta Ancha Y La Puerta Ancha Pues Es El El Camino Es Es El Espacio Que Coloca El Enemigo Todo Es Fácil Todo Es Permitido Todo Se Vale No Hay Normas No Hay Reglas Pero La Puerta Estrecha Es El Camino Del Señor Dice Que Es Angosto Pero Ese Camino Aunque Nos Parezca Difícil Dice Aquí Que Lleva A La Vida Y Que Por Estas Mismas Características De La Puerta Estrecha Son Pocos Los Que Entran Por Ella Amén Sigue Diciendo El Versículo 15 Guardaos De Los Falsos Profetas Que Vienen A Vosotros Vestidos De Ovejas Pero Por Dentro Son Lobos Rapaces Por Sus Frutos Los Conoceréis Dice Acaso Se Recogen Uvas De Los Espinos O Higos De Los Abrojos Así Todo Buen Árbol Da Buenos Frutos Pero El Árbol Malo Da Frutos Malos No Puede El Árbol Dar Malos No Puede El Buen Árbol Dar Malos Frutos Ni El Árbol Malo Frutos Buenos Todo Árbol Que No Da Buen Fruto Es Cortado Y Echado En El Fuego Así Que Por Sus Frutos Los Conoceréis Amén Entonces Hay Dos Puertas Y Hay Dos Caminos Y Una Puerta Es Muy Ancha Y Es Un Camino Dice Aquí Que Muchos Van Por El Así Es Que Es Un Camino Muy transitado Pero Dice Que Esa Puerta Y Ese Camino Lleva A La Perdición Es decir Lleva A La Muerte Pero A Una Muerte De Tormento A Una Eternidad De Castigo Amén Pero Pero También Nos Habla De Otra Puerta Que Es Estrecha Y Dice Que Ese Camino Es Transitado Por Pocos Pero Lleva A La Vida Entonces Esta Enseñanza Mis Hermanos Nos Debe Llevar A Evaluarnos A Nosotros Mismos Por Cuál Camino Vamos Estamos Avanzando Por El Camino Correcto Vamos En La Dirección Correcta Cada Día Estamos Haciendo Lo Necesario Estamos Tomando Las Decisiones Correctas Que Determinen La Dirección Hacia Donde Vamos La Dirección Correcta Cada Uno Lo Sabe Cada Uno Sabe De Acuerdo A Sus Actitudes De Acuerdo A Sus Pensamientos De Acuerdo A Su Relación Estrecha Con El Señor Jesucristo Acuérdense Que Esto No Se Trata De Una Religión Que Usted Simplemente Viene Se Sienta Escucha Y Va Y Desarrolla Su Vida Como Quiera No Nosotros De Acuerdo A Las Instrucciones Que Encontramos En La Palabra Tenemos Que Ir A Nuestra Vida A Ponerlas En Práctica A Vivir De Acuerdo A Como El Señor Lo Demanda Y Eso Significa Ir Por El Camino Estrecho Ir Por El Camino Angosto Entrar Por La Puerta Estrecha Aquí A Partir Del Versículo 15 Nos Habla De Todas Esas Doctrinas Que Nos Pueden Sacar Del Camino Ahí Lo Habla Como Falsos Profetas Que Vienen Vestidos De Oveja Pero Son Lobos Rapaces Hay Gente Que Nos Puede Venir A Decir No Eso Es Cuento Como Así Que Usted Se Va A Privar De Todos Los Deleites Del Mundo Solamente Porque Allá Le Dicen No Esos Son Lobos Rapaces Que Nos Quieren Hacer Caer Que Quieren Que Vayamos Por La Misma Corriente Que Ellos Van Pero Dice Aquí Que Por La Evidencia De Los Frutos Es Que Nosotros Los Conocemos Así Es Que El Fruto Es Un Indicador Que Nos Ayuda A Ver Con Claridad Por Cuál De Los Caminos Está Yendo Una Persona Que Nos Viene Hablar Pero También Por Cuál De Los Caminos Estoy Yendo Yo Cuál Es El Fruto En Mi Vida Por Cuál Camino Estoy Yendo Eso Lo Puedo Determinar De Acuerdo A Los Frutos Que Se Evidencian En Mi Vida Y Es Muy Fácil Para Nosotros Pensar Bien De Nosotros Mismos Decir No Pues Yo Voy Bien A Mí Me Parece Que Yo Voy Bien Porque Para Nosotros Es Muy Fácil Lo Malito Que Hacemos Por Ahí De Vez En Cuando Decimos No Eso Dios No Se Da Cuenta Pero Acuérdese Lo Que Decía El Salmista A Dónde Huiré De Tu Presencia A Dónde Podré Escapar Si Fuere Al Cielo Allí Estás Tú Si Fuere Al Infierno Allí Estás Tú El Señor Nos Conoce Y A Él No Lo Podemos Engañar A Él Conoce Nuestro Interior Nuestro Pensamiento Dice Que Ni Siquiera Hemos Pronunciado La Palabra Y Él Ya La Conoce Él Conoce Nuestra Actitud Él Conoce La Intención Con La Que Hacemos Las Cosas Acompáñenme A Proverbios 21 Versículo 2 Proverbios 21 2 Dice Todo Camino Del Hombre Es Recto En Su Propia Opinión O sea Nosotros Creemos Que Vamos Bien Dice Pero El Señor Es El Que Pesa Los Corazones Amén Él Es El Que Sabe Cuál Es La Intención Del Corazón Usted Puede Decir Si Yo Acomodo Todo Para Que Se Vea Bien Para Que Se Vea Bonito Para Que Los Otros Vean Que Yo Estoy Haciendo Las Cosas Bien Pero El Señor Puerta Ancha Representa El Inicio Del Camino Al Infierno Es Una Puerta Que Permite Entrar A Muchos Sin Ningún Sacrificio No Se Requiere Dar Nada Allí Para Poder Entrar Por Esa Puerta Allí Está Permitido Traer Cualquier Cosa Como Equipaje Materialismo Odio Rebeldía Todo Lo Que Se Le Ocurra Está Permitido Llevarlo No Se Escoge Por La Mayor De La Gente Porque No Hay Restricciones No Implica Creer En Nada No Implica Cambiar Las Conductas No Implica Hacer Ningún Sacrificio Se Podría Decir Que Es El Camino Donde Se Es Libre Para Hacer Lo Que Uno Quiera Y El Mundo Ofrece Caminos Anchos La Religión Es Uno De Esos Caminos Yo Simplemente Voy Cumplo Y Luego Salgo Y Hago Lo Que Quiera El Que Peca Y Reza Empata Se Dice En La Religión Tradicional ¿Verdad? Entonces No No Hay Empate Es El Que Deja El Pecado El Que Se Arrepiente El Que Se Aparta Alcanza La Misericordia De Dios Amén Otro De Los Caminos Es El Humanismo Decir No Yo Le Hago Bien A La Gente Yo No Le Hago Mal A Nadie Entonces ¿Por qué El Señor Me Va A Mandar Al Infierno Si Yo Hago Buenas Obras Si Yo Ayudo A La Gente Y No Le Hago Mal A Nadie Y Bueno No Solo El Humanismo Sino Otras Filosofías Justificarme A Mí Mismo Porque Actúo Bien Porque No Le Hago Mal A Nadie Hay Caminos Que Al Hombre Le Parecen Derechos Pero Su Fin Es Camino De Estilo De Vida Allí Se Puede Vivir En Libertinaje En Drogas En Sexo Ilícito En Desobediencia En Negligencia Cada Uno Vive Conforme A Sus Propias Reglas Conforme A Su Propia Opinión Creen Lo Que Quiere Hace Lo Que Lo Que Desea Vive Como Quiere Y Es El Camino Que La Gente Transita Sin Pensar En Nada Simplemente Para Allá Va Vicente Para Allá Va La Otra Gente Amén Pero El Camino Del Señor Es La Puerta Estrecha Y Esta Puerta Estrecha Representa El Inicio Del Camino Que Lleva La Vida Diga Conmigo El Camino Que Lleva La Vida Amén Y Esa Puerta Es Estrecha Es Una Puerta Que Requiere Negarse A Uno Mismo Es Una Puerta Que Requiere Obediencia Es El Camino De Jesús Mateo 16 24 Veámoslo Rápidamente Mateo 16 24 Jesús Le Dice A Sus Disípulos Dice El 24 Entonces Jesús Le dijo A sus Disípulos Si Alguno Quiere Venir En Pos De Mí Niéguese A Sí Mismo Y Tome Su Cruz Y Sígame Esta Es Así Es Que Requiere Renunciar A las Cosas Que Nos Ofrece Este Mundo El Camino Angosto Lleva A la Vida Pero No Podemos Decir Que Es Fácil Es Difícil Porque Requiere Llevar Una Vida Justa Requiere Un Cambio En Nuestras Conductas En Nuestras Actitudes Requiere Disciplina Requiere Santidad Requiere Dedicación Para Aprender Del Señor A través De Su Palabra Requiere Responsabilidad Requiere Diligencia Requiere Hacernos Humildes Requiere Que Seamos Mansos Requiere Esforzarnos Requiere Que Le Sirvamos Al Señor Amén Esa 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 Acompañenme A Lucas Ya Para Finalizar Lucas 13 23 Dice Que Alguien Le Dijo Al Señor Al Señor Jesús Le Dijo Son Pocos Los Que Se Salvan Le Preguntó Y Él Les Dijo Esforzaos A Entrar Por La Puerta Angosta Porque Les Digo Que Muchos Procurarán Entrar Y No Podrán Amén Entonces Concluimos Mis Hermanos Como Les Decía Hace Un Momento Hay Dos Puertas Hay Dos Caminos Y Hay Dos Destinos Amén Y Usted Decide Cuál Es El Destino Al Que Quiere Llegar En Este Caminar Usted Lo Decide Si Acepta Cristo Y Vive Conforme A Lo Que Él Demanda Entonces Nos Encontraremos Allá En El Cielo En Un Lugar De Eterna Plenitud De Gozo De Perfección De Paz De Abundancia De La Vida En Plenitud De Gozo Como Lo Dice La Palabra Delicias A Su Diestra Para Siempre Decía El Salmista Ese Es Es Los Hijos De Dios Amén O Usted Decide Si Da Marcha Atrás O Si Permite Que Otros Sus Familiares Vayan A Ese Otro Lugar Que Sigan Andando Por Ese Camino Que Lleva La Perdición Y Vayan A Un Lugar De Horror A Un Lugar De Tormento A Un Lugar De Sufrimiento A Un Lugar De Tortura Para El Alma Y El Cuerpo A Un Lugar De Donde No Se Puede Salir Nunca Jamás Del Infierno No Hay Escape El Que Entra Allí No Puede Volver A Salir Entonces Nuestro Destino Lo Determina El Camino Por El Cual Estemos Transitando Amén Aleluya Levántese Mi Hermano Y Vamos A Darle Gracias Al Señor Por Esta Enseñanza Por Este Redarguir En Nuestro Corazón Para Que Evaluemos Nuestra Vida Mi Hermanita Camila Me Acompaña Por Favor Y Vamos A darle Gracias Al Señor Por Este Tiempo Y Por Lo Que Hemos Aprendido Amén Cierre Sus Ojos Mi Hermano Y Dígale Gracias Señor Gracias Porque En Este Tiempo Señor Tú Me Recuerda Señor Que Debo Transitar Por El Camino Que Para Mí Señor Ese Camino Que Me Lleva A La Vida A La Bendición A La Gracia Señor Y También Me Recuerda Señor El Cambiar Lo Malo Que De Pronto Todavía Haya En Mí Para Ser Agradable A Ti Para Poder Señor Disfrutar De Ese Gozo Tuyo Aún Desde Aquí Desde La Tierra Bendito Rey Gracias Señor Por Ese Gran Amor Con Con Que Darnos A Conocer Este Camino Esta Puerta Estrecha Hoy Te Pedimos Señor Que Nos Hagas Fuertes Valientes Que Nos Des Una Doble Porción De Tu Espíritu Señor Para Que Podamos Enfrentarnos A Todo Lo Que Venga En Este Camino Bendito Rey Y Al Final Podamos Ser Vencedores Y Recibir Esa Corona De La Vida Bendito Rey Te Pedimos También Señor Haznos Diligentes Perdido Bendito Rey Por Aquel Que Sabemos Que Va Por Ese Camino Que Lleva La Muerte A La Condenación Eterna Porque No Han Conocido De Ti Bendito Rey Ayúdanos A Tener Misericordia Bendito Rey Coloca Nosotros Ese Querer Señor Ese Dolor Por Los Perdidos Bendito Rey Para Que Seamos Diligentes Para Hablar De Ti Sabemos Que El Tiempo Apremia Que Tú Vienes Pronto Por Tu Iglesia Y No Queremos Señor Ver A Nuestros Familiares A Esos Seres Queridos Ir Por El Camino De Perdición Amado Dios Ayúdanos A Ser Diligentes Y Respáldanos Señor Llena Nuestra Boca Con Tu Palabra Coloca Palabras Adecuadas Para Hablar En El Tiempo Adecuado Padre En El Nombre De Jesús De Nazaret Hoy Te Lo Pedimos Con Ellos Tu Palabra Dice Que Tú Eres Espíritu Santo Quien Convence De Pecado De Justicia Y De Juicio Y Hoy Te Pedimos Alcánzalos Convence Los Bendito Rey Para Que Cambien Su Camino Para Que Entren Señor Por La Puerta Estrecha Bendito Rey Y Vayan Junto Con Nosotros A Ese Destino De Vida De Bendición De Vida De Gracia De Vida De Paz De Vida En La Eternidad Bienaventurada Con El Señor Jesucristo Te Bendecimos Señor Y Bendecimos Señor Nuestras Familias En Esta Hora Te Pedimos Señor Que Les Des A Ellos La Oportunidad De Arrepentirse Señor Y De Optar Por Ti De Recibirte Como Señor Y Salvador En El Nombre De Jesús Bendecimos Nuestras Vidas Bendecimos Nuestras Familias Y Te Pedimos Ayúdanos A Permanecer Firme Señor En Este Caminar Dígale Ahí Mi Hermano Ayúdame Señor A Permanecer Firme En El Camino Que Lleva La Vida En El Nombre De Jesús Te Adoramos Señor Exaltamos Tu Nombre Y Te Damos Gracias En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Aleluya Puedes Ir Conmigo Aleluya Gloria Dios Si usted Ha traído Mi Hermano Un Diezmo Una Ofrenda Para Este Lugar Prepárelo Reciba Su Sobre Y De Con Gozo De Con Alegría Porque La Palabra Dice Que Dios Ama Al Dador Alegre Amén Y Mientras Yo oro Mi Hermano Por Sus Finanzas Por Las Obras De Sus Manos Usted Puede Venir Y Deposita Aquí En El Alfolí En El Nombre De Jesús Gracias Por La Vida De Mis Hermanos Gracias Señor Por Los Empleos Por Los Trabajos Que Tú Les Permites Realizar Señor Por Las Obras De Sus Manos Por El Medio A Través Del Cual Les Bendices Económicamente Padre Gracias Señor Porque Tú Les Abunda Señor Tú Les Haces Sobreabundar Ahí En Sus Finanzas Padre Gracias Porque Ellos Vienen Y Dan Con Gozo Apart Para Ti Señor Lo Que Te Corresponde Los Diezmos Las Ofrendas Y Los Dan Con Gozo Y Con Alegría Señor Para Tu Obra En El Nombre De Jesús Bendecimos La Vida De Nuestros Hermanos Y Te Damos Gracias Señor Por Toda La Provisión Que Derrama Sobre Tu Pueblo En El Nombre De Jesús De Nazaret Amén Y Amén La Iglesia Conmigo Dice Amén Aleluya Damos Gracias A Dios Por Este Tiempo Damos Gracias A Dios Porque El Señor Se Ha Movido Con Poder Y Continuará Obrando En Nuestras Vidas No Olviden Mis Hermanos Que En Este Lugar Tenemos Todos Los Días Oración A Las 6 De La Mañana Si Usted Puede Venir Acompáñenos Y También Hay Ayuno De 9 De La Mañana A 12 Del Día Por Ayuno Presencial Si Usted Puede Venir Venga A las 8 Y Media De La Mañana Estaremos Aquí En Un Tiempo De Ayuno Un Tiempo De Bendición Un Tiempo De Poder Y En La Noche Siete De La Noche Aquí Los Esperamos Nuevamente El Día Viernes Dios Les Bendiga Mis Hermanos Saludos A Mis Hermanos En La Transmisión En Línea Dios Les Guarde Una Bendecida Noche Para Todos Bendición Hermanos Gracias Por Acompañarnos Les Esperamos En Nuestra Próxima